¡Hola chicos! Bueno, en el vídeo de hoy os vamos a hacer un vídeo haciendo una pizza de forma de Minion que lo tenemos que montar nosotros y pues nada, os vamos a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar y todo eso, así que ahora lo hacemos. Bueno, pues para hacer esta pizza se va a necesitar masa fresca de pizza, bueno queso rallado, bacon, salchichas, tomate frito, un huevo, unas tijeras y un cuchillo y una cuchara y la bandeja con el papel. Vale, lo primero que tenemos que hacer es coger la bandeja con el papel de cocina y dar masa, y la vamos a abrir. Vale, se me estaba completando. Bueno, ahora la vamos a abrir Espera, no, no, no. Vale, vamos a abrir la masa. Ay mira, que venía con papel. Bueno, es verdad. Bueno, me da igual. Ahora, bueno, la vamos a extender sobre el papel. A ver, a ver, esperad que se junta aquí. Y... Y... Espera, es que se... como se pega, pues vamos a ir... Vale, ya está extendido, que me ha costado un poco porque se pega. Y ahora vamos a hacer la forma de un Minion. Bueno, vale, eh... Quiero que mirad en el móvil porque... No sabemos. Porque a mí se me complica. Así que lo voy a mirar un poco en el móvil, a ver como... Qué tal... A ver de qué forma lo hacemos y ahora os cuento. Vale, entonces, vamos a dejar la masa redonda primero, ¿vale? Que esta sería la cabeza. Vamos a hacer tal que esta forma. Entonces vamos a ir haciéndolo. Pero menos mal que hemos cogido la otra masa de pizza y vamos a ir cortando los brazos y las piernas y las gafas que ahora os enseñamos. Vale, he cortado un brazo para hacer la prueba y como veis he salido bien. Entonces, os lo voy a enseñar así un poco como se hace. Voy a apartar esto un poquito. Y os voy a enseñar como lo hago, ¿vale? Hago el... Pues un poquito, no sé, como queréis hacerlo plazo, ¿vale? Pero yo corto así una línea y hago así. Así. Y luego hago otro así. Es que no sé cómo explicaros porque es que cada uno lo hago de una forma, ¿vale? Es que no sé cómo se hace. Lo hago de una forma. Lo hago de una forma. Y ya tenemos otro brazo. Así que lo vamos a colocar. Vale, y ahora vamos a hacer los pies. Que los pies lo voy a hacer de una manera casi igual. No, y ahora hay así un circulito. No te voy a poner nada, ¿no? Lo cortáis un trozo y luego ya le vais a dar vosotros la forma porque la masa... Sabéis que... Ahora le damos la forma, ¿vale? A ver. ¿Veis? Ah, sí, el... Las dejó el pie... No debería estar por allá. Está como por allá. ¿Qué más te da? Ah, bueno, vale. Bueno, vamos. Ahora lo pongo para allá. Hazlo tonto. Vale, no se puede quitar. Pero bueno... No. Así que ahora... Haces otro igual y parece que está caminando. No se puede quitar porque... Claro, justo lo he puesto encima de la masa y se han juntado ya. Entonces... Está caminando y ya está. Y eso lo cortáis como podáis. Yo os digo, luego vosotros ya dais la forma. Así. Ahí. Vale, ahora vamos a hacer unas tiras con las que Sergio va a hacer colocar los ojos. No vamos a hacer círculos. Vamos a hacer unas tiras que luego enrollaremos y haremos como un círculo. ¿Vale? Así que voy a hacer las tiras. Voy a intentar aprovechar un poco de la masa de aquí que es lo que hemos cortado. Así que voy a hacer tiras. ¿Vale? No. Oye, oye. Oye, oye. Oye, caminando. Está enfadado. Tiene la ceja para más. Está enfadado. Bueno, más o menos así. Sí. Pobrecito. Parece que lo hemos matado, pero bueno. Así que así hacemos otro círculo al lado. Vale, ahora para poner el otro ojo. Bueno, en teoría son las gafas, ¿vale? Los ojos están... Que ahora ponemos la rayita de las gafas. ¿Qué nos falta? Así, más o menos. Bueno, un ojo más grande que otro, pero... Da igual, da igual. Da igual, da igual. Así que ahora vamos a poner el rabito de las gafas. Vale. Ahora vamos a poner la rayita. Espera, voy a poner poco porque esto... Así, más o menos. Bueno, pues ahora con los ingredientes vamos a ir decorando un poco todo, ¿vale? Así que vamos a ello. Vale. Una vez que tenemos ya todo, ahora Sergio va a empezar a decorar el Minion. Y nosotros vamos a ir precalentando el horno por arriba y por abajo a 180 grados, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora va a ser el tomate. Abrirlo. Ahora lo abro porque no sé. Y con la cuchara voy a echar aquí un goterón y voy a esparcerlo por toda la masa. Bueno, ya está abierto. Bueno, voy a echar aquí... Si lo quieres esparcir con esto, mejor. Así, de verdad. Sí, así. Luego ya vas echando si te hace falta. Voy. ¿Con esto? Sí, así te ve mejor. No tenéis alguno ni... Bueno, y así lo vamos extendiendo por todo. Bueno, ya tengo aquí el bacon hecho en tiras que no se lo voy a hacer. Sí, sí lo sé. ¿O el traje? ¿O el traje? Vale. Pues aquí está el brazo porque os hacía los tirantitos. Así. Vale. Vale. Bueno. Y así vamos haciendo un traje. Cuando esté medio hecho ya os lo enseñamos. Bueno. Pues como veis aquí ya está esto. Mira, yo he inventado el Minion rojo y Usi ha inventado el traje rojiblanco. Que parece esto el Atleti. Bueno. Pues aquí las salchichas cortadas. Ahí. Y las vamos a colocar para hacer las gafas. Tipo así. Ahí. Ahí. ¿Qué está haciendo? Así no. No, por encima de la masa cariño. Ah. Así. Por encima de la masa cariño. No. No. Madre mía. De verdad. Bueno, como habéis visto. Bueno, no habéis visto nada, pero bueno. Como veis, ya tenemos las gafas preparadas. Y ahora... Vamos a echarle el queso solo en las partes que no hemos echado bacon ni las gafas. Lo que a mí es rojo, ¿no? Pues ya. Ahí. Vale. Así que ahora nos vemos. Bueno, pues como veis, Usia la he hecho bastante bien. Y esta es la pizza. Y bueno, ahora de los ojos vamos a hacerle los huevos. No, pero eso se pone después porque primero se tiene que hacer la pizza. No. Porque tal. Lo ha dicho mi madre. Porque... Que los huevos, si los metes aquí luego se hacen en el horno, ¿no? No. Pero se hacen más rápido, entonces los huevos se hacen y la pizza no. Entonces, tenemos que esperar que se haga un poco la pizza y en el último momento, antes de que esté hecha, hecha, echamos los huevos. Vale. Vale. Pues ahora nos vemos. Vale. Os recuerdo que está la temperatura a 180 grados por arriba y por debajo. y ahora Sergio luego mire. Pero esto no está caliente. No, no está caliente. ¿Lo has hecho? ¿Qué es esto? Esa es la luz. No sé. Esto es más raro. Vale. A ver. Claro. Aquí no. No, no. Un poco más arriba. No, no tanto. ¿Qué dices? Bueno, mira. Sé que es que no. Así, no. Levanta. El que me ha parado. Vale. Ahora sí que lo hemos puesto mal. Así. Y ahora a esperar a que se haga. Vale. Pues ya le hemos sacado del horno porque tenemos que echar los huevos. Entonces voy a echar primero un huevo en un huevo. Parece que la han... Espera, me pongo nerviosa. Toma ya. Toda la yema tomas por saco. Qué bien. Bueno, y ahora Sergio va a echar el otro. Bueno, procedo a abrir el huevo que no ha abierto ninguno en la vida. Aquí tienes que darlo en la esquina. Ten cuidado. ¡Corre, corre! Toma, mira, mira, mira. Aprende a dedicar los huevos. Ten cuidado y no se te caiga ninguna costra. Venga, hijo. Bravo. Es que por hacer el tonto. Pizza con huevo. Bueno, y ahora lo vamos a meter otra vez en el horno para que se haga el huevo. Bueno, así es como ha quedado después cuando le hemos puesto los huevos y bueno, se ha salido así un poco ahí, se ha roto, pero bueno. Y así es como ha quedado y ahora la vamos a cortar y la vamos a probar. Bueno, vamos a cortarla. Y voy a cortar por aquí. ¡Hala, esto es el huevo! Vale, pues vamos ahora a probarla. Bueno, aquí tenemos que me he cortado yo el cacho, la voy a calentar un poquito porque la hemos dejado friar demasiado. Y la de Sergi ya está calentada, que es esa de ahí que está ahí, y ahora la probamos. Bueno, vamos a probarlo. Mira. El mío está. Uf, ¿cómo que me llegó? Ya. Uf, espérate. Vamos a esperar un poquito porque ya la hemos calentado demasiado. Bueno, pues mira, vamos a probarla, yo lo hago así. Venga, dale. Es que quema demasiado joder. Mmm. ¿Qué tal? Está muy rico. Muy bueno. Te voy a esperar un poquito más, ¿eh? Oh, probar un poco. Yo creo. Está de buena. Mmm. No se ha salido genial. Mmm. Pasad mi primera pista. Mmm. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. darle a like. Suscribiros. Y, no. Está buenísimo. Recomiendo un montón hacerlo. Además, está bastante bien para los niños y todo eso así. Para hacer una pista diferente. Divertida. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchos besos. Y hasta el próximo vídeo. Uy, que se me escapa eso. Gracias. Estaba como el dedo en la artista. Adiós. 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 Adiós.